Con decencia quiero florearte presente, saludo a esta linda gente con amor y con decencia lo que grito es a conciencia por eso no pierdo el trino Dios me marcó este camino y en el voy a transitar si está de más recordar que soy nacido argentino el relincho de un salvaje pa' mi es una melodía con el alba se viene el día y se alborota el gauchaje han de demostrar coraje los que vinieron a montar y aquel que vino a escuchar al criollo que esté versiendo va a salir tartamudeando si se llega a emocionar yo no soy animador, artista, cantor, les digo yo solo soy un amigo con alma de tranqueador y soy un rumbeador en invierno y en paisano soy un campechano si lo aceptan por supuesto solo defiendo lo nuestro con vestirme, con vestirme de paisano soy de la tierra ranquer, gente de los carrizales más bien dicho Totorales nacido en el tiempo aquel en las aguas de un jaguel pañé mis ansias viglosas mi palabra es sentenciosa y espero que lo certifique soy la sangre de un cacique llamado Mariano Rosas para que entre en consonante la guitarra como yo los primeros potros llegan a los palenques vestidos y los hombres decididos seguro hoy nos entregan bueno Indio Pampa en verdad comenzaremos nosotros hay jinetes como hay potros también argentinidad la argentinidad está reunida en tierra santafesina señores una vieja campana de bronce irá golpeando su badajo señores en sus paredes para ir anunciando o salida de jineteado a la terminación de la misma ocho segundos en desafío que se harán interminables mi querido San Pechaná donde nos vamos a ir embriagando de muchas emociones muchachos aparinadores necesito si se escucha la campana que me lo estén informando desde allí estamos Jorge querido y gracias hermano digo allí señores Jorge Montino, Raúl del Pículo son los jurados de la tierra entrerriana Galarza tierra de comparsas de la tierra de Pancho Ramírez abre la rueda el señor Agustín Valenari que linda fiesta para arrancar hermano con esta monta la que se inició cuando nuestra indiada tomaba los potros allá cuando la patria hermano nació y en esta jornada Valenari empieza un querido amigo un hermano también le deseo suerte a todos los paisanos que la suerte hermano hoy les vaya bien en la rueda señores de la categoría clina se llama Agustín Valenari ahí está señores el chimuelo palenque número uno para arrancar las emociones de la mañana de Arroyo Leyes en el dos se llama Elgardo Riedel el forastero de la marca del Dano Luprá palenque número tres con las vistas clavadas señores allí está el Sergio Marelli en el canoero de la marca de Ariel Ramírez me voy a la primera emoción de la mañana Arroyo Leyes Agustín Valenari ahí lo tengo señores al hombre de la patria entrerriana ya inclinando su vagón mi querido Tapechaná se fue para Feliciano pero ha llegado en comparsa de los pagos de Galarza ha nacido el entrerriano entonces en la jornada voy a cantar este clinero suerte que soy el primero que comienza esta jornada nos vamos señores a la primera monta de la mañana Agustín Valenari ahí estamos señoras y señores hombre que se afincó en la tierra del Chasquilázaro Blanco si hasta me parece que lo veo en Nancau con él para hacer esta patriada abre la rueda señores de Santa Fe Néstor Sosa para que haga correr el atador señores en este pingo viejo ahí está la gente de la ciudad de las diagonales allá la plata presente atención con todos sus representantes tantea el tiento pescoacero Agustín Valenari la marca de Sosa ahí está señores otro de los patriotas entrerriano de aquella vieja sangre señores que dejara el regadero de sangres de Pancho Ramírez está en el palenque número uno ahí lo tengo atención señores que mueve la primera de la mañana hay campana de bronce señores que anuncia la salida se va el Agustín Valenari arranca las primeras emociones rollo leyes los prendió, los prendió, los prendió y ahí están las emociones del ruedo para las cámaras del país se llama Agustín se levantó arriba como si fuera con rienda pero es el pelo y ahora sí venta mi hermano oriental la primera monta salió y ha sonado como un clarín del cencerro ese tintín con un potro mano a mano ahí tenía el entrerriano Valenari el Agustín Valenque número dos señores ahí estamos lleva de nombre el forastero la marca de la Lopra se llama Egardo Riedel al uno llega Santiago Cisterna el picardía de la marca de Escobar Valenque número tres bueno yo tengo a Egardo Riedel ¿quién está ahí? ah, perfecto correcto gracias ¿estoy bien Lalo? buen día Lalo no lo saludé pasa que me levanté y no me lavé la cara no había agua justo allá ¿está Pechaná? ¿cómo le va? si floreo al hombre al cine de aquí arriba estoy gritando sepa que no hay que andar gringueando en una fiesta santafesina yo sé que usted se imagina que este juego es peligroso pero aunque parezca gracioso voy a decirte hermano Monchi que hoy en día y cada paisano como el chicle pegajoso con un tiento en el pescuoso y apenas mechón declina demuestran que mi Argentina los machos no tienen miedo y si es que corto me quedo porque valen mucho más mi mano te voy a tirar que la mano de un amigo porque yo soy como el trigo que el pan bendito les da bajo este cielo azul con esta varonil estampa recuerden a Estindio Pampa medio desnudo y en pelo pinchas pinchas de un blanco pañuelo que a la frente se ajustaron melenas que se quedaron quietas por estar amarradas espuelas ensangrentadas que hasta los perros limpiaron si así se juega en la vida con coraje y valentía demostrando que todavía la patria no está vencida la historia no los olvida y el presente lo florea y al mismo tiempo te desea que se sigan superando si de acá arriba estoy gritando lo argentino donde sea también Argentina por el mundo que transita y este mensaje que es de tradición con jinetes, con potros y tropillas y animadores que saben un montón me dijo el indio que no se lavó la cara que no tenía agua, no sé lo que pasó que yo madrugué temprano compañero y todita el agua creo que la gasté yo bueno señores ahí estamos me decía Monchi que se iba para Palenque número 13 de Monta Sergito Marelli ahí estamos eh el hijo del gringo Marelli le cantaba el tape chaná en las noches diamantina floreaba al indio Pampa por aquellos años en las costas señores pegadito a aquella hermosa ciudad blanca allá en la patria entrerriana donde abrió las tranqueras grandes y un corazón de la banda oriental por allí conoció a sus compañeras formaron sus hogares nacieron los pichones cantores, guitarristas y trabajadores y por sobre todas las cosas muy buena persona dos patrias que se unieron sí señoras y señores allí nada más y nada menos para que hoy el payador oriental cante en la mañana de este querido yo me hice como hornero rancho de barro formé cuando vine pa' Entre Ríos Pampa yo no lo olvidé de eso hace unos cuantos años creo que no me olvidé capaz que son varias décadas y de años cuarenta y terés sigue siendo un muchachito por eso le contaré y allí encontré una paloma y en sus alas me quedé bueno señoras y señores en ese agitar de alas en esa paloma que acompaña mi querido Tape Chaná a esa compañera de toda la vida se llama Sergio Marelli está el canodero señoras y señores de la marca de Riel Ramírez si hasta que me queda el nombre de aquel canodero monzón mi querido Tape Chaná aquel que también en las noches de diamante levantaba las tribunas con aplauso sus padres señores el gringo Marelli de estos changos también hicieron a la patria grande y por supuesto a la tierra de la invencible invencible ¿por qué? porque sigue pariendo hombres de estas agallas ahí estoy palenque número 3 bingo señores que por así se recostala acomoda Monchi Córdoba hombre con sobrada experiencia en Cosa y en estos menesteres campos de quineteada ahí está señores la tradición la tradición de una patria que se llama provincia de Santa Fe este querido arroyo leyes que nos permite vivir cada emociones que ya arrancamos señores en esta mañana esa guitarra que va poniendo melodías en esa boca de madera soltándolas al pueblo a través de este sonido ahora sí cuando plante señores hay rueda que continúa en categoría de clina hay un pingo que lleva de nombre el canoero de la marca de Ariel Ramírez Sergio Marelli hombre señores que está agazapado entre el riñón y la cruz allí me voy a ir llega Ramoncito Córdoba señores para empujar no demoramos se fue señores dije que Marelli se pateó la sepuela en Colorado me prestó para allí para ganar los aplausos se volvió sobre el rastro el campo de la doma sin que jireteada perdón por la interpretación me emociono está pechando Ramírez trajo un bagual en los vuelos entre el riano para que no monte un paisano que es un hombre bichará jinete como el papá para él y sin que es vaquiano bueno señores aquí estamos despejamos el campo de jireteada muchachos por favor estamos señores que el gardo riele en el forastero de la marca de la luz para palenque número 2 en el 1 Santiago Cisterna el picadillo de la marca de Escobar después llega palenque número 2 la monta número 5 para Chela Ortigosa monta el chafalote la marca de Tatonus la monta número 6 llegó a palenque número 3 para Eugenio Franco la pastora de la marca de Claudio Franco Monchí Córdoba se va a palenque número 1 porque hay un hombre señores soga detrás de la paleta y ajusta entre la quinera a tape déjalo que se ajuste el tiento con la clina y móntalo tranquilo porque lo vas a pelear y ya no hay más acuerdo con el hombre y con el potro solo espera la campana para poderlo pelear arriba los jinetes de nuestra Argentina que es la monta más linda yo le puedo asegurar donde solo está el hombre con el potro mano a mano entonces nos veremos al potro Corcovia Revenque la cintura donde vemos señores brillar una cabeza de plata ahora un tiento que se colgó entre los dedos de este hombre que se llama de palenque número 1 Santiago Cisterna un corazón que empieza la terma fuerte se encomendó a los santos del cielo ahí está señores otra de la mañana de Arroyo Leyes el caballo elegido arrancó señores medio de abalanzo pegó la tanta villada a los arrastrones va medio lo echó para adelante y le volvió dije que la clina tiempo 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 campana de bronce que en otros tiempos ya bate a comer los menzones de la estencia hoy 8 segundos de jinetes marcaron el destino del hombre del 1 los dos vestidos de negro el hombre y el animal y esto si no es casual pero hermano el tiempo toma el hombre compró la ropa natural en la lua se fue señores Edgardo Riel y en el forastero la barca de la lua le ganó el pico viejo señores aunque no pude observar fiesta gaucha me tapaba el cámara que aquí estaba pero hermano en el baile después voy a ver dirme más bien si el hombre se me cruzaba señores a palenque número 2 llega chelo hordigosa en el chafalote la marca de tatonus palenque número 3 para eugenio franco la pastora de la marca de carlos franco en el 1 para hugo reyes llega el 360 de la marca de balenari a la otra vuelta tiene que estar Lucas Aguirre en la monta número 8 palenque número 2 la remendada de la marca de jorgito 10 y la monta número 9 será por así para Santiago Acevedo el caraguatá de la marca de Francisco Caruzzi de Fabricio Caruzzi perdón el hombre de los pagos de Paraná provincia de Entre Ríos para mi gente un saludo tape destemoso compañero si de herencia soy campero téngalo bien por seguro razapampa de indio puro marcas de chus y facón traigo este verso criollón que es prestigio de mi raza de esa sangre bien machaza cuna de la tradición voy andando los caminos con un verso a flor de labio y traigo ese orgullo diario de sentirme campesino nací en el suelo argentino en la tierra de mis paisanos a usted le estrecho la mano y escuche con atención porque es la del corazón si usted es para mí como un hermano si soy nacido allá en Villegas ¿a dónde pasé mi infancia? vamos dando en una estancia que es tradición verdadera la caledonia por vez primera fue mi cuna desde muchacho y al haber nacido machos hoy me siento agradecido de esos criollos bien paridos astillas y un buen quebracho yo soy el indio pampa simplemente un seguidor con alma de apayador y de muy sencilla estampa al guarisco para las trampas de tanto cruzar camino y soy otro peregrino que traigo en el corazón prendida la tradición al suelo santafesino tierra gaucho está filmando yo creo que es especial desde este festival a donde yo estoy cantando san luis me anda saludando como árbol de raíz firme con ese matiz en el preciso segundo donde llego a todo el mundo desde este gaucho país bueno señores ahí estamos a animar a la san a palenque número 2 allí estoy con la monta es nada más y nada menos que el chelo hortigosa el chafalote la marca de tanto no señores que se llegó también a la fiesta de rollo leyes que quiere ser protagonista suspenso señores en la encordada emociones compartidas hay un corazón señores por allí de alto voltaje dentro del pecho de un hombre que se enorquetó y empieza a corcoviarnos el fotro de la emoción claro que sí porque allí observamos señores con nuestra mirada que está apretando la clina que está trenzada mejor dicho allí con su soga detrás de la paleta rebenque de la manijera siguen las emociones del ruedo dice Monche en Córdoba señores que con esto está autorizado atención señores que se va lo mencionaba ese chelo hortigosa que me va a regalar una grande la mañana de hoy claro que sí palenque número 2 atención que corrió y corrió y movió para el centro del ruedo y ahí está le dije que podía hacer linda le quitó la vuelta a la mano pero sigue peleando corazón a solas ayo te déstame te pinte el paisaje de lo que vivía yo lo vi hortigosa fue un gran jinete valiente por día fuerte los dientes por eso yo lo servé y otra cosa le diré que cuando iba por la senda espero que me comprenda en un preciso momento de la clina escapó el tiento y lo llevó como rienda la monta número 6 y le pertenece a Eugenio Franco es la pastora señores de Carlos Franco el 360 está en el palenque número 1 de la marca de Balenari jinete Hugo Reyes Lucas Aguirre palenque número 2 la monta número 8 señores llega por allí la remendada y es nada más y nada menos que la marca de Jorge 10 la monta número 9 será palenque número 3 para Santiago Acevedo quien tendrá que venir en el Caraguatá de la marca de Fabicio Caruzzi el hombre de la picada allá señores Paraná provincia de Entre Ríos pero ahora dije que vengo a palenque número 3 Eugenio Franco y en la pastora precisamente don Tape Chaná donde el hombre se norquetó el hombre listo el palenque 3 allá lo veo preparándose y en la milonga que galopea este coraje voy por usted arriba hermano con la quelinera el potro espera sin ventajear se inquieta un poco está algo nervioso y aquí un ratito se va a parar ahí estamos el hombre se desmontó allá por el palenque número 3 los distintos festivales que continúan señores en esta jornada nada más y nada menos que este mes de mayo este de Arroyo Leyes que el año pasado las inclemencias del tiempo por ahí no lo permitieron y que hubo que correr la fecha algunos pudimos estar otros no pero que hoy la bendición del Santo Dios allí señores nos dio la oportunidad de poder hoy nada más y nada menos disfrutar de esta fiesta nuestra bandera ranquel que nos acompaña mi querido Tape Chaná allí en la memoria del querido pueblo ranquel de la comunidad de Parera Nahuela Aucati de Guerrero Marí Marí Peñí le digo hola hermano y si le digo Marí Marí Winigüen le digo hola amigo y a usted me refiero mi querido Tapecito Chaná estoy con esa allí al palenque número 3 en esta emoción por sus palabras charrúa por nuestra tierra ranquel aquella gente de los carrizales por señores de estos patrios que son los entrerrianos y esta gente de Santa Fe también Eugenio Franco está la pastora señores pa' que corra el atador en la mañana de Arroyo Leyes y me voy con la monta número 6 allá al palenque número 3 dice Monchi Córdoba con toda la observación ayuda mi querido nada más y nada menos Ramón allí señores con todas las expectativas creadas invitaciones y agradecimientos a todos los tropilleros y guinetes que vinieron ahí estoy palenque número 3 allá nos vamos monta número 6 dije ahí tengo otra emoción señores con el ruedo atención señores que se va a correr el atador de la rueda en la mañana le bajará el alma a las patas cantaba el tapechaná en varias improvisaciones ahí estamos agazapando agazapando el hombre señores sobre el tustú del bagual ahí están tarnillando señores esa soda entre medio del pecho ahora requintó el ala del sombrero señores bien quebrado pa' arriba está la golilla de su pañuelo lo levantó en la lonca y en las escuelas también se enojó el say no me lo dejó en el camino deja que el tiempo me escuche y que nadie me corrige que lindo es el aborigen el charrúa y el mar